El ex-hotel Colón ofrece suites elegantes con vistas al obelisco y está ubicado en el centro de Buenos Aires. Se encuentra a 300 metros del Teatro Colón, a 500 metros de la calle Peatonal Florida y a 700 metros del Centro Cultural Kirchner. Hay conexión wifi gratuita. Las elegantes suites del Hotel Colón están adornadas con arreglos florales clásicos, presentan una decoración en tonos crema pálido y marrón o gris cálido y cuentan con aire acondicionado y televisión por cable. El ex-hotel Colón ofrece instalaciones modernas, como gimnasio bien equipado y centro de negocios, servicios de conserjería y recepción las 24 horas. El desayuno buffet gratuito incluye repostería, croissants, zumos y frutas de temporada. Por un suplemento, también se organizan servicios de enlace con el aeropuerto. El Hotel Colón está a 100 metros de la estación de Metro Carlos Pellegrini y a 24 kilómetros del aeropuerto Don Torcuato. Ofrece aparcamiento, disponible por un suplemento y bajo petición. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com